Más o menos dice así, quintuplicaron el valor del dólar, perdieron un submarino con 44 tripulantes, aumentaron las tarifas un 3.700%, aumentaron alimentos, remedios y vestimenta a 350%, aumentaron la deuda en dólares 190.000 millones, llevaron el desempleo a dos cifras, asesinaron y encubrieron junto a las fuerzas de seguridad, tienen a narcotraficantes en el Congreso y en las intendencias, recortaron sueldos y jubilaciones, devaluaron la moneda y tenemos el sueldo más bajo en dólares después de Venezuela, desmantelaron el coin set, crearon una red de espionaje para estatal con jueces, fiscales, diputados y periodistas para armar causas judiciales, abrieron importaciones sin control y produjeron la caída industrial más grande de la historia, cerraron el cenar, hoy en Argentina hay presos políticos, produjeron la peor crisis de la historia con cierre de medios y desempleo en el periodismo, mandaron 11.000 kilos de oro a Gran Bretaña, único país con el que hay un conflicto geopolítico, duplicaron la inflación, primarizaron las exportaciones, regalaron el ARSAT, hicieron campaña electoral utilizando datos de quienes cobran planes para blanquear dinero sucio, usándolos como aportantes truchos, cerraron fiscalías y defensorías de la mujer, reprimieron a manifestantes cada vez que pudieron, provocaron el cierre de 25.000 pymes, cerraron el Ministerio de Salud, el consumo de carne per cápita está en su mínimo histórico, provocaron el cierre de 85.000 comercios, le sacaron las cunas a los bebés, las computadoras a los pibes y los remedios a los viejos, recortaron subsidios a discapacitados, llamaron un blanqueo del que participaron miembros del gobierno, bajaron el consumo de leche, desabastecieron de insumos básicos a los hospitales, sacaron el pan de los comedores en Cava, crearon los créditos UBA que al poco tiempo se tornaron usurarios, el presupuesto de pauta publicitaria gubernamental es más alto que el de educación, facilitaron la fuga de 133.000 millones de dólares, reprimieron una murga de niños, cerraron escuelas, duplicaron la indigencia, dejaron a un país entero sin luz, ¿te imaginas? ¿4 años más de esto?